Esto es lo que escribí para hoy. Las diferencias profundas entre Miguel Ángel Osorio Choni y Luis Videgaray nunca han sido un secreto para nadie. Pero la orden del presidente Peña Nieto era que operaran juntos todo lo que tuvieran que operar, sobre todo al principio de las negociaciones del Pacto por México, donde también participó Aurelio Nuño. Fueron eternas las reuniones con panistas, con perreristas, en las oficinas de Osorio en Polanco, y todo salió como quiso su jefe, con el que los tres, Osorio Videgaray y Nuño, cenaba frecuentemente en los pinos. Así corrieron los dos primeros años cuando se ahondaron las fricciones hasta que se dio la ruptura. Videgaray hizo equipo con Nuño y se trataba en lo indispensable y por razones estrictamente de trabajo. El otro grupo celebró, por ejemplo, el daño que le ocasionó a Osorio la fuga del Chapo Guzmán en julio de 2015 y tuvo que aguantar su repunte tras la recaptura en enero de 2016. El arribo de Enrique Ochoa Reza el 16 de julio de aquel año, por decisión del presidente Peña Nieto a la dirigencia nacional del PRI, a la renuncia de Mario Fabio Beltrones, pues llevó a que el equipo, a los seguidores de Osorio y Ochoa, lo vieron como una maniobra de Nuño y por tanto de Videgaray en contra de Osorio. Luego vendría la fallida visita de Donald Trump a Los Pinos el 31 de agosto del mismo 2016, la renuncia de Videgaray y Hacienda el 7 de septiembre y el regreso de José Antonio Mil donde no la llevaron mal. Sobre esa relación con Osorio, el futuro candidato del PRI me dijo el martes que trabajaron juntos en el mismo gabinete presidencial donde tiene, me dijo Mil, una de las diferencias naturales que tiene siempre todo secretario de Hacienda donde se comenta, no se le niega uno a nadie, pero dijo, tengo la oportunidad de haber conocido al secretario Osorio desde que era gobernador y desde entonces hemos construido una relación sólida. Y para que no quedaran dudas, después de hablar por teléfono el mismo lunes, ayer se fueron a comer a la calle y hablar de un proyecto común. Osorio no será el Manuel Camacho de Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio. Nunca lo fue. Por eso, hasta donde sé, se seguirán viendo por años en ese proyecto común si Mil gana las elecciones del próximo 1 de julio. Cada uno se sigue en su poder. Ejecutivo. Legislativo.